Les ha regalado, que el Señor les bendiga, así que, ¡vamos con más! ¡Vamos con más! Una nueva sonrisa, que pusiste en mi mente, una nueva canción Señor, mi Dios, ¿cómo podré pagarte? Lo que hiciste tú conmigo, hoy gracias te doy Señor Ay vida, solo tristeza y dolor Amargura de tanto quebranto, ay, ay, solo tú Mi Dios, dulce y semilce, ay, alegría y amor Señor Jesús, escúchame esta canción Amén Ay, 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 ay Ay tú, que pusiste en mi ser, una nueva sonrisa Que pusiste en mi mente, una nueva canción Señor, Señor, mi Dios, ¿cómo podré pagarte? Lo que hiciste en mi mente, lo que hiciste tú conmigo, hoy gracias te doy Señor Ay, 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 ay Con su cenice Ay, alegría y amor Ay, alegría y amor Y nos vamos con ese mambito Rico, rico Y nos vamos con ese mambito Ay, alegría y amor